Las marcas de moda son conocidas por realizar sus campañas publicitarias con las estrellas más rutilantes del planeta. Una de ellas es Chanel, que anunció hace más de un año una colaboración con el célebre director Martin Scorsese y uno de los actores de moda, Timothée Chalamet. Ahora han estrenado su campaña publicitaria en la que ambas celebrities juegan un papel destacado. La maestría de Scorsese detrás de las cámaras se combina con el carisma de Chalamet, que protagoniza a un falso actor llamado Simon que promociona su nueva película. Vamos a verlo. ¿Es una de ellas o una de ellas? No, no. ¿Es una de ellas? Hey, Courtney. ¿Cómo estás? No, no, no. ¡Oh! 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 Timmy, I love you! Thank you. The role I'm coming from, Simon, you know, he might... Whoa! Hey! So even a late-night appearance like this, I have to do... Exploded! It was three ribs on this side, it was a C4 and a C5. So when you're inside a role, do you destroy who you are? No. No, you're reaching to yourself, you find yourself. And only after that are you free to be who you really are. Le 2 Chanel. Le 2 Chanel. Gracias por ver el video.